Bienvenidos a la temporada 2018 de Noticiario Visión Marista. Somos Catalina Alcia y Vicente Vera. Y a continuación les invitamos a revisar las siguientes noticias parejiales. Directivas, tan vida a la jornada de participación comunitaria. En su décimo tercera versión, la actividad contempló un trabajo por énfasis y directivas. Con la acreditación de las directivas de curso, tanto de apoderados como de alumnos de los diferentes estamentos y de educadores, el sábado 17 de marzo se dio el vamos a la décima tercera jornada de participación comunitaria en el Estadio Marista. Bajo la temática, miramos la realidad de nuestro colegio. Se trabajaron los siguientes énfasis por grupos, protección de derechos, inclusión, solidaridad y resultados académicos. Para finalizar, los asistentes se congregaron por directivas para elaborar el plan anual de cursos y estamentos. La gran convocatoria tuvo el Día de la Familia Marista. La jornada se inició con la celebración de la Eucaristía y concluyó con la presentación del Grupo Comando Sonar. A eso del mediodía del sábado 17 de marzo y a continuación de la jornada de participación, nuestra comunidad educativa se reunió en el anfiteatro del Estadio Marista para vivir la Eucaristía, dando inicio de esta manera al Día de la Familia Marista. Luego, todos los cursos compartieron un almuerzo en diferentes lugares de nuestro parque estadio. Durante la tarde hubo presentaciones de la coordinación de artes, competencias deportivas y una serie de actividades de recreación. Además, se sortearon seis becas de matrículas entre las familias presentes. La jornada concluyó con la presentación del Grupo Comando Sonoro. Nuestras familias celebran Semana Santa. En un ambiente de oración y reflexión, nuestra comunidad vivió la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Con la Eucaristía de Ramos, el 24 de marzo comenzaron las celebraciones de Semana Santa. El 29 de marzo, nuestros alumnos y alumnas vivieron diversas actividades en torno al Jueves Santo. Hubo recreaciones de los momentos que vivió Jesús antes de su muerte, trabajos en torno al significado de la familia y los terceros y cuartos medios vivieron la película Extraordinario, que habla de la inclusión. El Viernes Santo, nuestra comunidad educativa participó del Viacrucis a cargo de la coordinación de evangelización explícito. Cada sección, coordinación y estamento dio vida en el Estadio Marista a cada uno de los momentos experimentados por Jesús desde que fue aprendido hasta su crucifixión. El lunes 2 de abril, las secciones Infantil, Básica, Media Inicial y Media Superior se reunieron en sus patios para vivir una oración de resurrección. Diversas actividades celebran Día del Libro. El programa contempló la visita de sus honradores, quienes le contaron micro cuentos a los alumnos, la dramatización de la historia de la pequeña niña gigante e intercambio de libros. El lunes 23 de abril se iniciaron las actividades de conmemoración de la Semana del Libro. Ese día llegó hasta nuestro colegio un grupo de susurradores, quienes le contaron micro cuentos a los alumnos y alumnas de todas las secciones y a los educadores. Al otro día, en la sección infantil se realizó el apadrinamiento lector, donde niños de segundo básico leyeron cuentos a sus compañeros de pre básica, mientras que el jueves los educadores y colaboradores de Playgroup a segundo básico dieron vida al cuento a la pequeña niña grande. El colegio realiza la tercera feria del voluntariado. Cerca de 20 instituciones fueron parte de esta actividad, dando a conocer el trabajo que desarrollan desde sus áreas. En la plazuela de nuestro instituto, el miércoles 25 de abril, se desarrolló la feria del voluntariado, que en su tercera versión tuvo más de 20 instituciones exponiendo su trabajo a la comunidad. En la inauguración, el rector, señor Pedro Díaz, estuvo a cargo del Salud Inicial, quien puso énfasis en la necesidad de una solidaridad más bien transformacional que asistencial. Mira, el principal llamado es que hoy más que nunca necesitamos personas jóvenes, ustedes nos dan el ejemplo siempre, de estar dispuestos a ayudar a los que lo necesitan. No solamente pensar en que la ayuda son cosas materiales, sino que especialmente a que entregarles herramientas que puedan desenvolverse solos en la vida. Eso es lo que buscamos con toda esta experiencia de voluntariado. Entre los participantes estuvo el Hogar de Cristo, Bomberos, Defensa Civil, el ProUniversitario Solidario Marista y Gesta. Un representante de esta última organización destacó positivamente la apertura de esta actividad a la comunidad. Me parece reinteresante que los jóvenes del colegio puedan tener acceso a las distintas iniciativas solidarias que se realizan en su comuna, que puedan enterarse en el fondo también de lo que Gesta hace, del espacio que se ofrece para ellos, que puedan sensibilizarse y organizarse. Me parece muy bien también que se haya sacado a la comunidad, que se haya abierto a los vecinos de acá del sector. En esta feria a cargo de la Coordinación de Solidaridad, nació en el año 2016 como una manera de mostrar y dar valor a la labor solidaria que realizan diversas instituciones a nivel local y nacional. Directivos de la Región Marista América del Sur visitan el colegio. La delegación de 17 autoridades estuvo acompañada del representante del Provincial y del Coordinador Sectorial de Educación. A eso de las 8.30 horas del miércoles 25 de abril, arribó hasta nuestro colegio una delegación de 17 directivos de la Religión Marista América del Sur, quienes llegaron en compañía del señor Ernesto Reyes Plaza, representante del Provincial para la Misión, y del señor Claudio Arellano, coordinador del Equipo Sectorial de Educación. La jornada se inició con la exposición de tres proyectos, Norociencia, Use de la Tecnología Educativa y Singapur. Posteriormente, en grupos visitaron las secciones infantiles básicas y media inicial, para conocer en terreno los proyectos educativos. La delegación estaba compuesta por autoridades de Argentina y Brasil. Un representante de este último país nos habló de su experiencia en nuestro colegio. Esta es mi tercera visita en Chile. Y tenemos expectativas de conocer proyectos como este que estamos viendo aquí, que hacen mucho sentido para nuestra realidad brasileña. Aquí, esta cuestión de la solidaridad de pastoral, creo que puede también ser una buena práctica, un buen proyecto para implementar y para perfeccionar lo que tenemos aquí en Brasil. El rector, señor Pedro Díaz, estuvo a cargo de guiar la delegación durante su visita, quienes se demostraron muy contentos de compartir las experiencias de nuestro proyecto educativo. Y nos sentimos orgullosos de su visita, porque ellos han venido a nuestro colegio a conocer experiencias que tenemos nosotros de innovación. Adelanto que hemos hecho, por ejemplo, el proyecto de neurociencias, que lo aplicamos en toda la ciencia básica, y también el proyecto de tecnología educativa, el que los alumnos usen hoy día textos digitales, el libro de clases sea digital, tengamos una cultura hoy de uso de los medios digitales, le ha llamado la atención en otros países y han querido conocer esta experiencia. Según explicó el señor Ernesto Reyes Plaza, representante del Provincial para la Misión, esta visita tiene relación con un proyecto de compartir experiencias exitosas e innovadoras, entre las que destacan la implementación de nuestro instituto. Pertenecemos a una región, que es la región América Sur, la formamos siete países, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia y Chile. Y tenemos una iniciativa que se llama Red de Escuelas, que busca intercambiar experiencias significativas que permitan un mejor aprendizaje entre nosotros como profesionales para llevarlo a nuestro colegio y a nuestra realidad educativa. Entonces, estamos visitando el Instituto Higgin de Rancagua, porque ustedes tienen experiencias muy significativas en las TICS. Este año, a nuestras actividades extra programáticas se sumó Fútbol Femenino, a cargo de la profesora Beatriz Donoso. El horario de entrenamiento de tercero a sexto básico es a las 16.40 horas y para séptimo a segundo medio a las 15 horas, ambos los días jueves en el Estadio Marista. También se está impartiendo el taller de robótica para segundo básico, con los profesores Cecilio Marán y Clavimir Aráñez, los viernes de 15.30 horas a 17 horas. La Academia de Debate comenzó a dar sus primeros pasos el año pasado y este 2018, más consolidada, funciona todos los días jueves de 16.30 a 18 horas para los jóvenes de séptimo básico a cuarto medio. Deseándoles una buena semana, les invitamos a revisar nuestro sitio web colegial y redes sociales para estar informados a todos los que pasan en nuestro colegio. ¡Suscríbete al canal!